¿Qué te pasa? ¿Aviola, por qué volviste? ¿Qué cosa te sedujo? Me gustó mucho, me mandó de cómina los libros, me contó la historia. Él estaba muy entusiasmado también, me entusiasmó a mí y cuando leí los libros dije, esto está bueno. Entonces, dije, bueno, se trata de disfrutar, vamos a hacerlo. O sea, por ahí la clave es esa, ¿no? Volviste a encontrar algo que te haga disfrutar. Sí, sí. Es un poco la idea que tengo para la vida ahora, ¿no? Decir, bueno, el tiempo pasa, un poco lo que habíamos hablado recién, el tiempo pasa y quiero gastar dos días de la mejor manera posible. ¿Has menos presionado por ahí? Porque hubo una época donde grababas una novela atrás de la otra. Tenía contratos muy largos y sí estábamos presionados, estábamos presionados. También tiene que ver con uno, ¿eh? O sea, yo no lo voy a poner afuera. También tiene que ver con uno que se deja presionar, creo que uno va creciendo y tiene que ir aprendiendo a vivir, ¿no? Porque, y creo que uno dentro del aprender a vivir tiene que ver con eso. Bueno, si, bueno, estoy haciendo una novela, la voy a disfrutar, voy a hacer lo mejor que pueda, relajado. Esa es la... ¿Es desde el 98 que no trabajas en la televisión? ¿Cambió mucho el país? ¿Cambió la tele? ¿Cómo lo veniste siguiendo? Cambió todo. Cambió todo, lamentablemente. ¿Cambió la cabeza porque cambió todo? Cambió todo para mal. Ah, bueno. Porque siento que cambió todo para mal. Y, bueno, te da mucha tristeza, ¿no? Todo lo que pasa. Sí, la tele la seguía, la veía las novelas, sobre los últimos cuatro años, su bólogo te impactó, los reality shows, ¿cómo viste eso? Eh, no, los reality shows, no, 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 no vemos mucha, mucha televisión. Como que no da. O sea, lo viste un poco contaminado, lo venía bastante abierto a laburar. Sí, sí. Eso, por eso. Es bueno. Sí, y bueno, ¿y volver con Araceli? Todo bien. La verdad que, bien. Hace mucho que no la veía. La última que hicimos fue Shade, hicimos NanoShade. Pasó el tiempo. La última que dejaste a Araceli, no era todavía, era la esposa de Adrián, pero no la del capo del canal. Claro. Vas a tener que tener cuidado. Vamos a tener que tener cuidado. ¿Te dijo algo así? No, 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 no me dejo. ¿Con Adrián te tenés relación a mi casa con él? Sí, sí, estuve ahora hace poquito con él charlando. Sí, estoy bien. ¿Con qué gustó, por lo menos, encontrar a tus admiradoras? Digo, ¿más sabio? ¿Más relajado? Más relajado, sí. Más relajado. Más relajado, disfrutando más de lo que hago, o sea, sin tanta presión. Yo soy de que, digamos, como que no admito tanta presión. Porque la última presión es el tema del rating. Hay cosas tan importantes en la vida que no nos vamos a verlo. Si anda bien, anda mal. Son cosas que pasan en la vida. ¿Estás preparado para entrar a una televisión? Está muy tan igual la televisión estos últimos dos años, sobre todo. Sí, está muy tan igual. Bueno, yo eso lo veía, eso lo sentía. O sea, pero bueno, está muy tan igual la sociedad. ¿Caminaste con Andrea de Boca? ¿Estabas peleado con Andrea de Boca? Mira, yo, por lo general, a mí me gusta pelear con nadie. No me gusta pelear con nadie. No me pedí. Yo nunca tuve una discusión con ella, ni por teléfono, ni personalmente, ni decir chau. No te puedo decir, me amigué porque nunca me pedí. O sea, yo, ¿por qué no tendría ningún problema por trabajar con ella? No tendría problema. Ningún problema. Por eso, digo, yo no me llegué a pelear. Si estoy distanciado, lo que pasa es que tampoco estoy con nadie del medio. Yo termino de trabajar y desenchufo todo.